de trabajo por línea estamos haciendo una este era un punto de acción. Incluso se puede reducir el. El sistema de seguridad está a través de la acción del움� y la parte superior y más o menos guardos tienen un gafete de una fría. Ya se tooe se en forma de entender que lo que puede ser más problemas de una parte superior que puede ser un punto Minejo. y eso no se puede hacer nada y hay un poco de gérinete y hay un poco de gérinete y en este caso nos da igualdad y tenemos que hacer un poco más que jayas y tenemos que hacer y nada más que jayas que es lo que nos da y yo creo que es un gran paso y no se pierde Gracias.